Yo no soy mi OP como para saber que ahí está, aunque batamos récord, y nosotros como pequeños comercios, mientras no nos quiten nuestras armas, encantados. Es más, estamos deseando que la grande superficie crea un empleo al San Juanero, pero un empleo de calidad, para que gasten en nuestro comercio, que somos los mejores, los más cercanos, los más económicos y los más todos. Lo que no sé, si Fernando también tú puedes desconocer, que ese intento tan cordial entre ley que permite contratar y ley que permite tener favores del ayuntamiento, dice, bueno coño, es que si estos señores llegan, crean empleo de dos meses, tienen bonificaciones del ayuntamiento, entonces mañana hay que ver una gran superficie. O sea, es que no sé si la cosa va por ahí, y habría que tener esa plaza de trabajo, porque yo sé que aquí en esta casa hay un estudio de hace 7-8 años, que decía, y no sé si era un 3-4% o algo así, que no llegaba ni a eso, no sé si eso en estos años tan bonito que hemos tenido, si habrá ido mejor, si habrá ido a peor, pero bueno, todo lo que estoy diciendo va a que si se puede mejorar la lucha, que seguro que lo hacéis, para que cuando llegue a una gran superficie a atornillar y que se creen empleos de verdad, no sé dónde están los límites del ayuntamiento para hacerlo, pero eso es lo que pongo en sí, no sé, simplemente eso. Gracias Marco, lo que pasa es que son dos cosas diferentes, totalmente diferentes. Una es, cuando una empresa viene y se instala en San Juan de Andalfarache, pues la estabilidad en el empleo para una serie de gente, pues será mucho más que cuando estamos hablando de una empresa de construcción, que viene para construir una serie de viviendas, que tiene un tiempo de vida el empezar la obra y terminar la obra. La estabilidad está ahí, veremos ahora cuando nos presenten el plan de empleo, que seguramente habrá gente que haya estado un mes, otra gente dos meses y otra gente que han pasado ya de una obra a la otra obra, porque son buenos profesionales, porque le habrán gustado, porque habrán ido allí. Es decir, hay gente que llevan ya dos años trabajando en el sector de Valdomina, no obstante, no hacen falta los datos. Después está el otro tema que creo que es importante, que son aquellas empresas que vienen a instalarse a San Juan y desde el ayuntamiento tenemos que poner las facilidades, pero también, de alguna manera, esa exigencia de que el mayor número de sus trabajadores sean de la localidad. Para eso estamos dispuestos a saber con antelación cuáles son las empresas que están viniendo, qué tipo de trabajadores y de trabajadores van a demandar, por si los cursos de empleo, la formación que podamos hacer nosotros en colaboración con la Junta de Andalucía o con la entidad privada, que sean cursos al final que vayan desarrollándose en ese sentido. ¿Qué estamos haciendo ahora, Marco? Y terminó el otro día. Ahora estamos haciendo unos cursos de TPC, que es esa tarjeta que necesita para trabajar en la construcción, porque tenemos muchos trabajadores que les faltaba eso. ¿Por qué? Porque lo que nos están demandando ahora es que dentro de poco, que tiene ya la licencia, empiezan 120 o 130 viviendas más en el sector de Valdomina. Porque parece ser que es un sector que ahora que se está moviendo la construcción, con algunas facilidades del ayuntamiento, pero no por el afán del caudatorio, ni de intentar hacer un favor a ninguna empresa, sino al final por el afán tan solo del tema de políticas de empleo. Pues tendremos al final que intentar que esos trabajadores que estén formados, que no nos digan, no, es que las personas que van por aquí de San Juan de Alfarache no tienen el TPC. Pues parece que hay veintitantos hombres y mujeres haciendo esa TPC, los sindicatos también se interesan en eso. Entonces, lo que tenemos que intentar es buscar ese equilibrio entre la empresa privada, la empresa pública, la empresa mediana y pequeña, como son ustedes, que crean muchísimo empleo, con las grandes superficies. Con las grandes superficies. No sé si te he contestado. Gracias, señor presidente. Hay municipios, el nuestro estará en el intermedio ahora mismo. Hay municipios como Alcalá de Guadaira, que tiene el 052, o en este caso Tomares, que tiene el 058. Digo para establecer también la consonancia como establecer la situación la que tiene el IBI en el municipio. Segundo, estamos…, de verdad que no sé cómo hay que cambiar o modificar la normativa, pero la verdad que tenemos una normativa caduca. Yo no sé tanto que sea una normativa caduca la del ayuntamiento. En general, si nosotros tenemos una bonificación para las familias numerosas, cuando a lo mejor hay familias que no son numerosas, que tienen la misma necesidad o más necesidad que las familias que no son numerosas. Sí, y estamos bonificando a esas familias numerosas y nos bonificamos a las otras. Y tenemos luego que hacer un bilibin bloque para hacerlo a través de una subvención, cuando lo que tenemos que hacer es una puñetera vez. Y eso lo he pedido ya aquí, por decirlo, a los partidos políticos, que hay que modificar las normativas. Eso no está en la mano de este consejo, está en la mano de quien tenga que estar. Pero tendremos que modificarlo alguna vez. Y eso está en la mano de los partidos políticos. Está en vuestras manos, de lo que estáis aquí escuchándonos hoy. No se modifica. Con lo cual, no se puede modificar directamente, sino que tenemos que ir a un trilingüe de subvención, yo no sé qué. Que no, que debería de estar recogido en las ordenanzas municipales para que todo el mundo supiéramos exactamente qué papel y documento necesitamos, dónde tenemos que ir y qué es lo que establece la normativa. Que nunca lo sabemos. Al final siempre tenemos que traer a través de subvenciones, que es que escuchando fulano, escuchando vengano, y eso hay que eliminarlo. Estamos cansados de decirlo en estas reuniones. Pero da igual. Da exactamente igual. Sigo pensando que si la media de la provincia de Sevilla está en el 0,56, mantengo mi posición de que el 0,60 es la mitad y ponernos la mitad real de IVI en la provincia de Sevilla. 180.000 euros, que ya se tiene que haber hecho el estudio, 180.000 euros, no creo que sea ningún índice corrector grave para que nosotros no podamos reducir al 0,60. Creo que este ayuntamiento hoy, hoy en día, puede perfectamente aguantar ese 0,60. Creo que hoy en día puede hacerlo. Como así lo creo, ¿de acuerdo? Así lo he trasladado. Segundo, el ICIO. Sigo pensando igual. Si es que no solamente es el puesto de trabajo, es el servicio. Es que si a nosotros nos deja una empresa 300.000 euros y entra en las arcas municipales, no solamente tenemos la posibilidad de crear empleo, sino de darle un servicio al municipio. No solamente tenemos posibilidad de crear empleo, posibilidades, no reales, posibilidades, sino que además damos un servicio. Es decir, mañana nosotros, aunque eso venga por el plan supera, ¿no podemos presupuestar que con ese dinero cerren el Deportivo 1 de mayo? ¿No podemos presupuestar un plan de choque de limpieza? ¿No podemos presupuestar un plan...? Pues tendremos que hacerlo. Tendremos que hacer algo para que ese empleo se quede aquí. Pero es que sigo pensándolo. Es que si políticamente no somos capaces de hacer eso, yo digo que la política es para hacer las cosas que no, que es difícil de hacer. Si no, la política no sirve para nada. La política no sirve para nada. Pues si la política es decir, mira, esto es lo que me dan, pues la política es para hacer lo fácil y difícil. Lo difícil y fácil. Pero es que no puede ser. Nosotros no podemos continuamente estar aprobando cosas que estamos en contra de ellas. Es que no podemos estar continuamente aprobando cuestiones que creemos que no son de recibo. De verdad, que creemos que no son de recibo. De verdad que no. Que creemos que el IBI se puede reducir, que el IBI se puede hacer de otra manera, que los planes de empleo se pueden crear antes de aquí. Y bueno, no quiero seguir con mi intervención. Creo que he sido claro en la exposición. Yo creo que la tendencia que llevan las ordenanzas también en el tema del IBI es una tendencia a la baja. Este tipo de gobierno se compromete a hacer ese estudio. Hay una cuestión que no se me puedo decir, por favor, nada más. Por la documentación. Se lo veía a Fernando Pozo el otro día y se lo mantengo. Fialba hace la inauguración, aquí está documentado, lo podéis mirar en todos los periódicos, hace la inauguración 30 de noviembre de 2016. Con lo cual, tiene que tener toda la documentación, según lo que viene en los periódicos. Inauguración de Fialba, 30 de noviembre de 2016. Podéis leerlo. Si eso es así, hoy tendríamos que tener perfectamente documentado número de trabajadores, todo lo tendríamos que tener. ¿Puede bonificar la contratación de trabajadores? Y lo que puede pedir una prórroga de otros seis meses, son seis meses. Y puede pedir otra prórroga de seis meses para entregar la documentación. ¿Ha pedido la prórroga de seis meses para entregar la documentación? Esa es mi pregunta. Eso es lo que viene en la ordenanza, ¿eh? Eso es lo que viene en la ordenanza. Tiene que entregar toda la documentación y si no pide la prórroga, la documentación la tiene que tener el ayuntamiento. Tiene, tiene, pero tiene, Juan Luis, tiene un año de actividad. Porque dentro del año, del primer año de actividad, puede ser también reducible todas las contrataciones que haga de gente de San Juan de Analfarache. No, es que es un único plan de empleo. No, es que hay dos. Dentro del plan hay uno, uno que es de contratación en la obra y otro es un año de empleabilidad. Claro, claro. Pero desde que se entrega, desde que se entrega la apertura, que es lo que dicen las ordenanzas, tiene que entregar esa documentación de la primera fase. Eso es lo que dicen las ordenanzas. La ordenanza te dice que la primera fase, que es la fase de obra, eso tiene que estar entregado. Pero el libro, todo, tiene que estar entregado. Y se lo he pedido a Fernando y me dice que no lo tiene. Pero eso no son datos. Los datos 33 y yo no sé qué. ¿No habrá inconveniente? Si no lo tenemos ahora, en el momento que no lo tengamos, lo tendremos que ver, ¿no? ¿Has terminado, Juanlu? Bueno, pues yo para finalizar y pasar a votación. Yo creo que hay un compromiso por parte del equipo de gobierno en el estudio de la tendencia a la baja que llevamos durante varios años como en el tema del IBI. Ahora ha metido un dato nuevo en este sentido el vicepresidente, que es buscar la media que hay en la provincia de Sevilla. Pues tendremos que trabajar, que trabajar, que sepáis que en este año nos vamos al 0,62, desde el 0,63. El año pasado pasamos del 0,65 al 0,63. Entonces, hemos bajado el IBI de los vecinos y se lo hemos congelado a las grandes superficies. Y en ese sentido, bueno, pues tendremos que estudiar para ver cómo llegamos a esos objetivos marcados por este propio consejo, ¿no? Y el tema del impuesto de construcciones, sigo diciendo lo mismo. Vamos a esperar, vamos a tener alguna de las liquidaciones de las empresas grandes. Vamos a ver hasta qué bonificación han llegado, qué grado de compromiso. Lo que está muy claro es que si llegan hasta el 20% tendrán que pagar hasta el 80%. Si llegan al 80% tendrán que pagar el 20%. Vamos a tener, esperar que tengamos una de esas liquidaciones, que la de Paco Alba, como habéis sacado aquí, parece ser que ya debería de estar presentada, que por los servicios económicos se les requiera. Y lo que haríamos en el momento que la tuviéramos, ver también que parece ser que hay una de las fases de vivienda, que es la primera que empezó, está de 140 viviendas, creo que es, está ya prácticamente terminada, porque ya están hasta la venta los pisos. Vemos esas dos liquidaciones, vemos qué generación de empleo se ha creado ahí, vemos qué tipo de empleo se ha creado ahí, vemos también cuánto ha dejado de recaudar el ayuntamiento para después traerlo aquí a debater y tomar una decisión, porque esto es un tema político que ya se ha tratado en el pleno del ayuntamiento de este pueblo, ¿no? Y voy a pasar a la votación de las ordenanzas fiscales, el punto tercero, para el año 2018. ¿Votos a favor? ¿Vos votos? Sí. Vale. ¿Abstenciones? Un segundito. ¿Vale? ¿Dónde está? ¿Tiene? ¿Votos en contra? ¿Esto le necesita de mayoría absoluta? Un segundito. Ah, esto no es vinculante, ¿no? ¿Por aquí en contra? ¿En contra? ¿Por qué no me dice la votación, por favor, secretario? Para la secretaría, ¿no? No, para que se dé cuenta en el pleno. No, 12-5-5. Hay alguien que no ha votado. Muy bien. Ya por mayoría se aprueban y, además, sabéis que no es vinculante, pero es necesario este debate. Y vamos a pasar, si os parece, como yo ya he hablado demasiado, el punto de información general… En información general van a… ¿Perdón? Gracias, Isabel. Bueno, pues primero veríamos el punto número 5, que es propuesta de resolución no vinculante de concesión de becas para la adquisición de libros y materiales escolar al alumnado matriculado. ¿Estás dando las puertas a las altas? Sí. Es para que el socio también se pueda ir. Pero yo también me interesaría el punto del discapacidad. Gracias. Muchas gracias, presidente. Bueno… ¿Usted opina algo sobre el punto de vicepresidente? No, que sí la puedo. Ah, vale. Buenas tardes. Este consejo es testigo de la información que esta delegación y este equipo de Gobierno dio sobre el proceso durante el año pasado. El año pasado el proceso fue complejo, precisamente por todo lo que hemos hablado, por la normativa que nos impedía el que los fondos del ayuntamiento fuesen directamente a los niños, sin ningún otro trámite, bastando la certificación del recibo, pero que la nueva normativa ha cambiado el concepto por el concepto de subvención. El año pasado, pues entonces, hubo que pedir a cada padre de niños de tres a cinco años, hubo que pedirle que pidiesen la cuantía que le correspondía por los libros, uno a uno. Eso era de verdad complejo y además difícil, porque en muchas ocasiones niños que más necesitaban los libros se quedaban sin ellos por la dejación del padre a la hora de pedirlos y demás. Nos estamos refiriendo a aquel ámbito de edad de escolarización no obligatoria e infantil de tres a cinco años, que la Junta de Andalucía no subvenciona los libros en el resto de etapas educativas, todos sabemos que sí, en infantil, primaria y secundaria obligatoria. No subvenciona en el tramo de tres a cinco años y después en las enseñanzas obligatorias de formación profesional o bachiller y universidad, por supuesto. Entonces, el año pasado, como ya informamos aquí, fue un proceso farragoso y, sobre todo, arduo. Este año, pues, se ha mejorado. Se ha mejorado ostensiblemente en fondo y en forma. En fondo, porque la cuantía municipal, que también viene al respecto de las ordenanzas y de la inversión en los vecinos, ha aumentado de 30.000, que era el concepto, el año pasado a 58.000 este año. O sea, la cuantía, la partida, en este concepto se ha incrementado un 61% por parte de esta corporación municipal. Y en cuanto a la forma, porque hemos visto una manera que podemos ahorrar a los vecinos mucha, mucha gestión, ya que los vecinos no tienen relación directa con el ayuntamiento, sino que tienen relación con los centros donde están matriculados sus hijos. Entonces, hemos convertido a los centros en entidades colaboradoras. Entidades colaboradoras en el sentido de que la subvención va a llegar a los padres y, por ende, a los niños, pero a través de los centros escolares donde están matriculados los niños. Me refiero a los niños que están matriculados, empadronados, por supuesto, pero matriculados en centros de San Juan, sin distinción de públicos y privados. Con la condición de que el niño esté empadronado, pues recibe esa subvención. Claro, pero son los centros los que lo controlan. Los que lo controlan. Desde aquí agradezco a los equipos directivos de los centros la plena disposición que ha tenido con respecto a San Juan y la colaboración tan intensa que han tenido durante todo el proceso. Bueno, pues esos 58.000 euros estaban en régimen de concurrencia, subvencionaban en régimen de concurrencia. Es decir, cuantía dividida por número de alumnos solicitantes a tal cuantía correspondía a cada alumno en libros. Claro, esa cuantía no podía superar de 75 euros, que es el máximo que un alumno de infantil puede gastar en libros, en material escolar, según orientación de directores de los centros. Entonces, este año digo que ha mejorado el fondo porque con este proceso, pues hemos tenido escolarizados en San Juan y empadronadas en San Juan 508 solicitudes. Con lo cual hemos podido llegar al máximo de la subvención. Cada familia va a recibir 75 euros, el máximo de la convocatoria. 75 euros por niño, independientemente, no por familia. Si una familia tiene tres niños, dos niños en ese ámbito de edad, pues recibe dos subvenciones. Claro, no solo los de San Juan. Nos quedan también aquellos alumnos empadronados en San Juan, pero que no están en centro de San Juan. Los motivos son generalmente por trabajo del padre, porque la Consejería de Educación dice que el niño puede escolarizarse atendiendo a criterio de residencia de la familia o bien de trabajo de cualquiera uno de los cónyuges. Entonces, nosotros llamamos alumnos de periferia, aquellos alumnos que siendo de San Juan, pues están en localidades cercanas, en Maidena, en Sevilla, los cuales han tenido que someterse al proceso del año pasado. Del año pasado. Estos han sido un total de 58 alumnos, que también le han correspondido a cada uno 75 euros por cabeza. El proceso, pues, se ha culminado, se ha mandado a Tesorería para que en breve, pues, se inicie el pago. Cuando ya está resuelto, ese pago, pues, será a través, lógicamente, de los centros en los alumnos de San Juan y a través de la familia individualmente a los alumnos de periferia. En ara a la brevedad he acortado, pero, bueno, esta delegación, esta corporación está dispuesta a contestar cualquier pregunta que se hagan. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Sí, hay algunos, hay algunos, de totalmente privado. Son pocos, de periferia, creo que son dos, pero empadronados en San Juan, por supuesto. Que no sé hasta qué punto penalizar al niño por la opción del padre, pero, en fin, que sí, hay dos, hay dos en privado. Si antes hablamos de la economía de la familia, antes hemos hablado de la economía de la familia, ahora volvemos, tenemos que volver a la economía de la familia. No podemos votar una cosa antes y votar una distinta ahora. Que sí, que hay, te respondo, Juan Luis, que hay dos alumnos que están en colegios totalmente privados, no privados concertados, y a los cuales, pues, esta corporación ha estimado que a esos dos alumnos también se les subvenciona con los libros. Es decir, cuando nosotros tenemos que dar una subvención, en la subvención sí podemos decir que las tasas municipales no podemos hacerlo porque es ilegal, es irregular. Sin embargo, en las subvenciones sí podemos hacerlo, es decir, el que más tiene, más tiene que pagar. Y si tiene para pagar libros, porque pague los libros, eso lo podemos hacer debido a las subvenciones, que es lo que yo dije antes de la subvención y el trilingüe. Y aquí no lo hacemos, sino que decimos, da igual, usted que tenga dinero, que nosotros se lo vamos a subvencionar. Creo que es un error. Pero ha alumbrado más el criterio del niño, más que el criterio de la familia. Pienso que en educación es un valor máximo que hay que respetar. Pensamos, de todas formas, de cara a la publicación de la subvención para el año que viene, se podría estudiar el tema de hacer distinción escolarizado en centros públicos y en centros públicos concertados. Pero actualmente la normativa de subvención lo que marca es CEIP. Entonces, centros infantil y primaria, hay centros no subvencionados, por supuesto. Hay centros concertados, concertados, los cuales, esos dos alumnos, pues también han salido publicados con los 75 alumnos. No vuelva al trilingüismo, no vuelva al trilingüismo, que se estudiará quizás el perfilar más el concepto del CEIP en la convocatoria del año que viene. No hemos querido elevar a recursos por dos alumnos 150 euros, cuestionar ahora esa cuestión. Primando, primando, Juan Luis, el criterio del alumno, no el de la familia. No es el hecho, es el criterio. Si es que el criterio es básico. Yo, por ejemplo, creo, y no voy a dar lecciones de política de nadie menos usted, ¿vale? Que lleváis muchísimo más tiempo que yo. Pero es necesario que de una vez por todas, paguemos lo que más ganamos. Si yo tengo dinero para pagar mis libros, siempre lo digo, que por favor, no me subvencionéis. Habría sido docido, van a ser docido del portero del colegio. Vaya para otras partidas sociales, que el Sán habló aquí antes, para otras partidas sociales, que necesita San Juan. Y ese padre puede pagar perfectamente los libros. Sería cuestión de profundizar, pero me comprometo a darte a ti la información de esos dos niños, por qué están en esos centros concertados, concertados. Es posible lo que acaba de indicar el presidente, que es que a lo mejor el padre trabaja en ese centro, ¿no? O que es que, de alguna manera, pues, le pille cruzando la esquina. Puede ser la casística. De todas formas, Juan Luis, para la próxima convocatoria se estudiará el tema de SAIP, restringir el concepto de SAIP. De acuerdo, pasamos a votación. ¿Votos a favor de esta...? Hay que votarlo, ¿no, secretario? Sí. ¿Votos a favor? ¿Tú cuentas? Yo. No, que si cuentas tú, lo pagas. Sí, 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 sí. Muy bien. Información general, el cual lo voy a dejar para la próxima semana, pero dentro de la información, yo creo que… Sí, ¿no, María Luisa? Dentro de la información sí me gustaría que Rocío, que nos acompaña también la delegada aquí de formación, infancia, salud, estadística y consumo, pues nos quería también…, quería que estuviéramos también…, que ella está trabajando. Rocío. Sí, bueno, pues ya… Falta ni saludar del rato que llegamos aquí. Buenas noches ya. Gracias. Gracias. Este tema lo llevó…, dio cuenta el delegado de Hacienda, en el Consejo de Participación Ciudadana del 7 de marzo. Es una…, se llevó por primera vez los presupuestos y es un convenio que vamos a firmar con la Fundación Odontológica Luis Seiker por 5.000 euros. Y ahora os explico…, lo hemos hecho para el curso 2017-2018, porque es para…, es dentro del área de salud, priorizando como un programa de desarrollo social y priorizando en la infancia otra vez de nuevo, como ha estado explicando Sotero. Y se trata, pues como sabéis, desde el año 2001, la Junta de Andalucía da cobertura a todos los niños y jóvenes de 6 a 15 años para intervenciones quirúrgicas y reparadoras, gratuitamente, en los centros de salud. Pero este decreto que se firmó no incluía los dientes que se llaman deciduos o de leche. Entonces, con este…, esto se lleva por primera vez, hemos creado este presupuesto, este programa, para darle cobertura, sobre todo a los… Bueno, vamos a comenzar, ojalá y pudiéramos el año que viene, tener dentro de los presupuestos…, yo os tiro ya, por si os parece bien, dentro de este presupuesto ampliarlo un poco más, pero esto va exclusivamente a aquellos niños que están en riesgo de exclusión social, en familias de riesgo de exclusión social. Como sabéis, estos niños, pues claro, a la hora de que tienen cualquier problema con los dientes de leche, como la Junta de Andalucía no lo cubre, pues no se les echa cuenta y no solo trae…, son las caries, sino que ya las raíces ya no crecen sanas, con lo cual el diente que les sale nuevo, pues también ya les sale con problemas. ¿Qué hemos hecho? Pues que nos parecía muy bien, nos parecía bien llevar esto y poner este programa en desarrollo, pero hemos hecho una salvedad. Este mismo programa lo tienen también otros pueblos y también el Ayuntamiento de Sevilla, pero nosotros hemos hecho una salvedad que es un poco la originalidad que hemos tenido. Como sabemos que estas familias en riesgo de exclusión, en la gran mayoría, en bastantes casos, no vamos a decir todos, pero bastantes casos coinciden con el tema del asentismo, de que no van…, hay muchos casos de asentismo. Como estamos llevando a cabo un programa de asentismo, pues yo he creído conveniente que se atiendan a los niños, teniendo en cuenta que no tengan más de cinco faltas sin justificar al mes, que es cuando ya se empieza a considerar asentismo, con lo cual estamos colaborando desde el área de salud y desde la delegación de salud y la delegación de infancia, pues con el compañero de educación, pues de forma coordinada intentar, en la medida de lo posible, que estos niños acudan más al colegio. ¿Perdona? Gracias, señora delegada. Esto hay que votarlo. No, no. Convenio. Participación ciudadana para su participación. Dar cuenta al consejo de… pero vamos, si queréis votarlo. Convenio para el tema de higiene bucal, ¿no?, con aquella parte que no cubre en este sentido la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Sí. Por lo menos, a lo mejor no lo hemos entendido bien los dos porque no hemos mirado. Que si el niño es asentista, ¿qué le pasa? Si el niño es asentista, lo único que le pasa es que se le va a tirar de las orejas a sus padres cuando el niño esté llorando para que lleve al niño al colegio y para que le arreglemos los dientes. Es una medida, José Juan Luz, que no vamos a dejar de atender al niño, sino que vamos a estar trabajando con el… A ver, es un incentivo más, hombre, es un incentivo más para que estas familias se conciencien un poco de la importancia del cuidado, tanto en la salud como en la educación. Es una manera de aunar las cosas y de trabajar y de darle un caramelo a los padres para que lleven más a los niños al colegio. Bueno, estará de acuerdo, ¿no?, ya. Yo no veo a la delegada penalizando a ningún niño. Que no es penalizar, que es interpretar. Es una subvención como él, entonces ya se lo daría a todo el mundo, no es una subvención. A lo mejor no me he explicado, ahora termino de explica. No, no. Déjame, Manolo, que te explico una cosa. El que está sufriendo el dolor de los dientes es el crío. ¿Por qué no penalizamos a los padres desde otro punto de vista que se pueden penalizar? No, porque a la vista está el asentismo que hay. Y tú eres uno del que más reniega el asentismo. ¿Cómo? ¿Lo mete en la cárcel? ¿Cómo? ¿Y tú una? No vamos a penalizar a ningún niño por la responsabilidad de su padre. Corta ahí, señora delegada. Mira, lo voy a explicar. Vamos a ver. No vamos a penalizar a ningún niño por la responsabilidad de sus padres de no llevarlo al colegio. Y más si tienen problemas bucales. Está. A partir de ahí. Vamos a intentar. Porque si no nos queremos enterar, no nos enteramos. Perdón, presidente. Pero la delegada lo que ha dicho es que es dar un tirón a los padres a través de este medio para decir que un medio fundamental para el progreso de San Juan, como es la escolarización, que además es obligatoria a esos hijos, es fundamental igual que el arreglo de los dientes. Que se te van a arreglar, pero lleva a tu niño al colegio. Yo creo que tiene una duda que le voy a aclarar. Vamos a ver. Sí, porque a lo mejor yo… A ver, como yo lo conozco, lo doy por hecho. Y como se han presentado los presupuestos… A ver, hay una cantidad que, como es la primera que hemos puesto en los presupuestos, son cinco mil euros, ¿vale? No es una subvención, como ha dicho Sotero, la suya de los libros, ni vamos a acoger a todos los niños desde los seis años, los dientes de leche o de los tres años, y vamos a empezar nosotros a… No, vamos a aclarar lo que es. Ya se han estado viendo a los niños con una autorización de sus padres, de Esperanza Ponte, que fue el año pasado para hacer más o menos, para ver cómo estaba el tema de los niños, una revisión normal. Entonces, los que estén en riesgo de exclusión social, hasta donde podamos, porque, claro, como es una fundación sin ánimo de lucro, los precios de esta fundación, lo que le hagan a los niños lo paga el ayuntamiento, pero el precio no tiene nada que ver con los precios que se pagan en una clínica privada. Que si una corona cuesta no sé cuánto puede ser, 100 euros, pues lleva a costa 20, con lo cual, con los cinco mil euros vamos a alargar bastante el número de niños. En ningún caso vamos a penalizar a nadie, pero en el caso de que sea, vamos a empezar, por supuesto, con los casos más graves, porque no sabemos hasta dónde podemos llegar con este presupuesto, si el año que viene decidimos que en lugar de cinco son ocho mil, pues mío para mí. Pero vamos a empezar con los casos más graves. Hombre, yo creo, Manuel, que en este caso no es ninguna penalización a ninguna familia, porque en el caso grave se tendrá que hablar con sus padres, y yo creo que si esos padres están viendo a ese niño con esa cara y lo que no tienen es recursos económicos para gastarlo, en el caso de que coincida, que son los más graves y que además no vayan al colegio. Era una manera de que en algún caso, hombre, porque yo también es que trabajo en Esperanza Ponte y sé cuáles son los casos, y de hecho antes de ponerlo en marcha, todavía sin ponerlo en marcha, sin ponerlo en marcha, estaba comentando con alguna madre que tenía que traer niños al colegio y que cuando le fueron a revisar y ya se le estaban encendiendo las antenas, ¿sabe? que no es penalizar a nadie. Vamos a ver, lo digo por penúltima vez, porque sé que lo voy a tener que decir otra vez. Que no se penaliza ningún niño de San Juan de Andalfarache por el comportamiento del padre. Ya, señora delegada, ya. Por última vez, para levantar ya, ¿vale? Lo he entendido, ¿no? Pues levantamos la sesión y muchas gracias a la señora delegada, muchas gracias señora delegada por la exposición.